La gente se vende, la gente se vende, así como lo escucha. Y es que en época electoral la propaganda invade hasta el lomo de los ciudadanos. Mire usted, esto es el colmo, mire. Rente su lomo para campañas políticas. Traiga a este güey ahí respirándole en el cuello. O sea, por si no era suficiente los pendones y espectaculares ahora esto, es ridículo. Ahora lo de la lucecita sí está padre, ¿no? Como que así, ¡ay, brilla y todo! Por lo menos no te atropellan, o sea, para seguridad del transeúnte está bastante bien. Qué padre, más basura electoral. Sí, más basura visual. Esta gente podría saltarte diciendo, ya se la saben, saquen ines y pulgares. O sea, ya estuvo, saquen. Fíjate que viendo a estos güeyes, ya no me caen tan mal las monjitas que venden rompop en los semáforos. Ni los menonitas, échenme su queso. O sea, ahora ya no está suficiente llenar de basura en las calles, sino que también las personas están llenas de porquerías electorales y basura. ¡Qué horror! Ahora, si usted quiere contratar este servicio, solo pregunte por el paquete Pípila. No, 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 perdón. Es Prípila. Prípila. Sí, sí, sí. Prípila 2024. Y es para gente morena que quiera ganar más dinero y así. O sea, puedes hacer uno para cada partida. Para ganarse el pan. Si le pones un cierre, exacto. Si le pones un cierre, puedes aprovechar y dobletear haciendo entrega de comida. Llega calientita con la luz. Pero como en qué importa, siempre vamos por la retaguardia de la creatividad. Les queremos presentar otras propuestas para los partidos políticos. A ver, a ver. Sí, sí, sí. Ya saben que la propaganda política es basura. Así es, dile, dile. La cosa es que vamos a poner ahora en su lugar. La basura en su lugar. Con este bote de basura que huele al partido de Tapajo y a Fernández Noroña. Mira. Híjole, huele mejor abierto que cerrado. No, no, Noroña. Ahora, si le hace falta un poco de cardio, voy a dejar esto aquí. ¡Ay, no! Si lo que quiere hacer un poco de cardio y desahogo, le traemos este costal de papas que puede personalizar con la cara de quien quiera. Águase, porque Marcelo es como Rocky. Aunque ya lo estén guameando, él siempre se levanta. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Les juro que eso no estaba planeado así. Levántate, Marcelo. Ahí está. Sienta, Marcelo, por favor. Gracias, Marcelo. Le dice, una gasolinera, una gasolinera va a quemarse. Fíjense ustedes en esto. Las empleadas de una gasolinera quieren tirar la bomba y quemar la pista de baile porque a ellas les gusta la gasolina. ¡Miren qué bonito! ¡Muestren su talento! ¡Las amo! ¡Ok! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Se, se, 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 se! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y dicen que manejan muy bien la manguera, ¿eh? De la bomba. O sea, lo hacen muy bien. ¡Qué malo! Deja tú eso. Se ve que dan un muy buen servicio porque tienen las llantitas bien infladas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ¿sabes qué? Además, no importa la hora a la que vayas en esa gas, siempre hay unas colototototototototototas. Sí, porque con el servicio que proveen estas mujeres. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí hay peligro de explosión, porque ellas lo que tienen es fuego. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Les alcanzaste a ver fuegos? Yo no vi bien, pero bueno, la verdad es que huele feo, pero me encanta. O sea, el olor a gasolina, pues. ¿La gasolinera? ¿La gasolinera? Sí. También, también. Sí, también la gasolinera. Muy bien, y ahora vamos contigo, Sofía Rivera Torres. ¡Bien, amigos! Les quiero contar que Bad Boninos miente cuando sonríe. ¡No! Él no era así. El dinero lo cambió. Y aquí tenemos la prueba de que lo primero que hizo fue para mentirnos. Y la verdad, la verdad, se lo agradecemos. ¿Cómo, Bad? ¿Se hizo los dientes? Ahora entiendo por qué no puede decir la R. ¡Es por los dientes nuevos! ¡Ah, exacto! Hizo bien, seguro canta mejor por eso. O sea, ya nada más le falta ir con un maestro de español para que aprenda a leer, a escribir y a hablar. No te metas con el Mozart moderno, ¿eh? Claro. Pues es que, ya, si vas a dar besos negros, mínimo que por cortesía los dientes sean blancos, ¿no? ¿Para qué se nombra? Exacto. Mira, Bad, aquí no te culpamos. Entendemos perfectamente que Bad Boni haya cambiado su sonrisa porque, pues, con esa cara, ¿a quién habría puesto a bailar, no? A ver, me hago. ¡Exacto! Aquí tenemos el antes y el después. ¡Mira! ¿Qué tal? Sí, quedó bien. Ahí está la diferencia. Hasta quedó medio fosfofoso, ¿no? ¡Ándale! Lo vemos fosfofoso. Yo lo que veo es la diferencia entre el conejo malo y el conejo chaca. ¿Qué sería eso? Lo malo es que ahora, con los dientes nuevos, ya no lo puedes usar para destapar tus chelas. Antes sí, antes sí se podía. Miren esos dientes. Así es, muy bien. Y bueno, muchas gracias. Ahora vámonos con Gaby Graz. Oigan, Ana Bárbara encontró un nido de víboras. La cantante estuvo cerca de ser atacada, pero afortunadamente pudo calmarlas con su mirada de tiburón. No estás hablando de Shannick Berman, ¿no? No, 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 no. Cheque. Acabo de ver un nido de víboras. Le estoy hablando a las de acá. Le estoy hablando a las víboras de allá. Ok. ¡Qué estúpida! Sí, correcto. Bueno, pues a ver, cuidado, derbez. Ana Bárbara ya también le hace la comedia, así que aguas, ten cuidado. Sí, yo sé, voy a interrumpir nada más. Ana Bárbara, me busca el teléfono de tu dealer. Yo creo que ella no corre peligro ahí, porque ya ven cómo es Ana Bárbara, ¿no? No le quita el ojo de encima de las víboras. Pero bueno, no te rodees de víboras jardineras, Ana. Mejor de puros pitones. ¡Ay, cabrero! El pitón reticuleado, ¿no? Así se llama, el pitón reticuleado. Pero bueno, a mí sí me gustó su chiste, la verdad. Fue súper gracioso. Digo, al menos si lo comparas con un resultado positivo en una biopsia, ¿no? O sea, sí estuvo buena, la verdad. Mejor. O sea, es mamá. De veras, güey. Bueno, el único nido que a mí me daría miedo estar cerca de él es el nido del águila. ¡Asco! Bueno, y hablando del mejor equipo del mundo, ¿ha pensado en traicionar a su equipo de fútbol? ¡Nunca! Claro que no, porque somos fieles siempre. Pero es porque aquí no le vamos al Cruz Azul, como este fanático traidor. Vean. ¿Cuáles son tres candidatos para ganar la Liga MX? El Fútbol, yo creo que es muy buena. Claro. Pero el América es el mejor de México. ¡Ojo a él! A ver, a ver, a ver, a ver. Lo más triste de todo es que ese niño fue concebido con el cemento de un verdadero Cruz Azulino. ¡Ya está diciendo estas cosas! ¡Muy mal, niño! Sigo dolido. Bueno, pero a ver, pregunta. ¿Por qué se decepciona el papá? O sea, ese niño genio va directito a la NASA, ¿a poco no? Y por la NASA te refieres al reclusorio Oriente, ¿no? ¡No, es verdad! ¿Qué, qué? Bueno, es que viendo esto, yo pensé, ni los de fútbol picante tienen la cabeza tan fría. Sí, claro. Y esa objetividad, la neta, de hacer un análisis. A ver, yo pensé que ibas a decir que ni los de fútbol picante son tan traidores como ese niño. ¡Traidor! No, mira, ese niño genio entendió que irle al Cruz Azul es como tener un hijo menso. O sea, lo amas, lo apoyas, pero nunca le podrás decir campeón. Nunca. Qué duro. Bueno, al menos nos queda claro que ese niño no va a votar por Xochitl Galvez. ¿Qué? Porque no tiene INE, no va a votar por nadie. ¡Es un niño! Es un niño. Yo no había visto a alguien que le diera tanta vergüenza a su padre desde Tatiana Cloutier. O sea, de veras, de veras. ¡Madre! A ver, y... Lo dijo el güey. Sí, lo dijo. ¿Y todo para qué? O sea, este jugador tenía todo puesto. El tiempo, la oportunidad. ¿Y qué le pasó? De verdad, díganos. ¿Qué le pasó en esto? ¿Qué pasa en la cancha y en la cama también? A ver. No hay por la ch... Que usa el medio campo. Ataca el 80, defiende tres. Solo Hortensio. ¡Hortensio! ¡Hortensio! Le ganó la gravedad con esa panza caguamera. A ver, a ver, a ver. No hay que verla como panza caguamera. Es más bien un centro de gravedad bajo, como los coches de fórmula o los Ferrari sacamos. ¡Hortensio! 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 A ver, ¿no pensaron esto? Como clavadista, tendría un mejor futuro. ¡Hortensio! 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 Sí pasó. Ahora, mira, si de plano no quería meterla, pues ya mejor se hubiera metido de cura. Bueno, no es cierto porque... En el mejor de los casos, Estaca. Mira, lo bueno es que si su carrera de futbolista no cuaja, siempre se puede rentar como pelota de pilates. ¡Exacto! Me antojó rebotar ahí. Pero bueno, vamos con lo que sigue, José Ramón, por favor. ¡Gracias, Gabriela! Sí, queridos, la tradición de Política Picante. Yo soy Karla Cermosilla y el día de hoy, como siempre me acompañan, es Tuca Ferretti y David Videgaraitelson. Y hablaremos de los temas más picantes de la política, como por ejemplo, este video de un candidato en Puebla. ¡Chequen! ¡A ver, se la saben que tienes un celular rápido! ¡Alto! ¡Alto! No es justo que esto esté pasando todo con Alex Cruz y vamos a hacer que la delincuencia salga de Puebla, capital. ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Sí, Alex Cruz! ¡Sí, sí, estamos bien! ¡Estuca, qué opinas de este fuerte mensaje! A ver, es otro político inepto, o sea, no solamente no impidió el asalto, ni siquiera le devolvieron las cartelas ni los celulares a los pasajeros, ¿qué porquería es esa? ¿Qué es eso? Pero bueno, Estuca, es normal, es un político de cantera, apenas va en ascenso. Para eso hay un gobernador técnico, que es el que jala los hilos del jute. ¡Pon tú que eso sea verdad! O sea, hay políticos que apenas están aprendiendo como este, un inepto. Exacto, no es de mi hermano. A ver, ¿pero no se les hizo raro que se embalentonara cuando vio los dedos del asaltante? Sí, claro, ¿era nada más sus dedos? ¿Ni siquiera era una pistola, un arma? O sea, ¿qué es eso, carajo? ¡Qué inepto! Estuca, Estuca, si lo que quieres es ver un riflote, te espero en mi camerino. ¿Qué me dijiste? No, no lo voy a aceptar. Calma, Estuca, oigan, pero antes de que acaben picados, veamos a un político de Tepic que busca el voto sexy, húmedo y mal atendido. Adelante. Hola, soy Israel Yáñez Ruelas, soy precandidato a la presidencia municipal de Tepic por Movimiento Ciudadano. Inspirando y revolucionando, queremos darle un rumbo diferente a nuestra capital. ¡Revolucionando! Mire, Gara y Tezón, a ver, ¿qué decimos de esto? Yo opino que... ¿Por qué estoy hablando con Estuca? Yo opino que las mujeres se encienden al calor de Tepico, Colima. Y que las urnas quedarán embarazadas. ¡Jaladas! ¡Jaladas! ¿Qué es esto? ¿Esto es solo para mujeres o qué? ¿Dónde quedó el respeto para el votante masculino? ¡No pagar la barata! No, 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 Estuca, lo que pasa es que no todos son como tú. Algunos todavía son capaces de entregar el voto duro. A ver, David, ¿estás diciendo que la decisión que tomaron de sacar a Estuca de Tigres es lo único firme en su vida? A ver, yo no sabía, no sabía que esto era el Cruz Azul para que se me esté faltando el respeto. ¡Me respetas, David! ¡A mí me respetas! Bueno, 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 sí, David, deja de aventar la piedra y esconder la mano mejor. Vamos a ver el siguiente video donde un político hace lo que mejor sabe hacer. Hace como que trabaja. ¡Vean! Quieren estar gobernando, por eso les pedimos al pueblo que haga un cambio. Vamos por ese gobierno, el Estado, que no haya ratas. Vamos a barrar a todas las ratas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mejor comete! A ver, Estuca, ¿qué dices de eso? Increíble, o sea, esto es bastante que los campeonatos del América, hombre, es una payasada. ¡Uh! Estás insultando al equipo de tu nueva casa, David. De mi nueva casa, yo soy... ¿De tu nueva casa, David? ¿Qué es esto? Pues claro, ¿qué podíamos esperar de alguien que nunca va a tener la oportunidad de entrenar al equipo más grande de México? El América, el mejor. ¿Quieres ver al más grande que hay en México? Mira, te lo traje desde Brasil y aquí lo tengo, ¿eh? Aquí lo tengo, es para ti. Ya me tienes harto. Para brasileños, Ságuez, eso es un juguete de niños, una pirinola. ¿Un juguete de niños? ¡Es un juguete de tu abuela, ¿eh? Bueno, 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 es todo el tiempo que tenemos. Esta fue otra emisión de Política Picante. Y acuérdense que lo que pica arde. Gracias, bye. El amor es ciego y eso es lo bonito, hasta que pasa el tiempo y bajan las hormonas. Y te das cuenta que la otra persona pues también tiene defectos y ahí empieza la decepción. Nuestra reportera estrella, Ale Ruizo, salió a preguntarle a la gente en la calle, ¿en qué momento valió todo? Se fue el amor. Público conocedor, ¿de qué importa? Cuando a alguien nos gusta todo es perfecto, no hay defectos, es hermoso, hasta que hay un detallito que rompe con todo el encanto. Así que, acompáñenme a los chismosos. Esta información vale millones. Bueno, y ahora Sarai nos va a decir por qué perdió el encanto una persona. Perdió el encanto cuando no se cuidan los dientes. ¿Se ha tocado a alguien con dientes arroso o amarillo? Alguna vez, de que guapísimo, pero la sonrisa, bye. Le hubiera regalado un cepillito de dientes, de que para un mejor futuro. Ok, no le diste un beso, ¿sí? No, jamás. Yo perdí el encanto con una persona, o sea, no me gustó que ella no comiera mucho. Me gusta que las personas coman mucho. Ah, esta es buena, ¿eh? Que una ensaladita. No, unos tacos. Unos tacos o unos chilaquiles. O sea, que si alguien quiere salir contigo, le tiene que gustar el papeo. Exacto, que coma mucho. Que no se bañen. Una persona que no se baña, no. Ay, qué asco, huele a sobaco. Bueno, pues es antihigiénico, que luego les da flojera bañarse o no sé. Guácala, es verdad. Si no lo hagan, tengan higiene. Tania, ¿qué fue? Que cuando me invitó a salir, me dijo, vamos por unos bongles. Y ya, ni por los bongles, ni por el hombre, nada. Porque se dice boneless. ¿Y yo qué dije? Vamos por unos bongles. ¿Y cómo es? Boneless. También decía, aiga. Pues Tania se puso más piqui, ¿eh? Yo nada más digo. No le gusta abusar el transporte público. Puro Uber. Dile, no, pues saca tu coche, morra. No, pues hay que aprender a utilizar el metro, el camión. Hay que saber rifarse en la ciudad. Ay, no, güey. Yo no salgo con pobres muertos de hambre, güey. Qué bárbaros. Fui su higiene personal. Que no tenga higiene personal es horrible. O que no se vista bien en la primera cita, no. ¿Se vistió feo? Sí. ¿Fodomo o feo? Ay, no, feo, al grado de nada combinado, no. Bye. A ella le encanta mi personalidad. Sí, es como desagradable que tú sacas tus mejores garritas y la otra persona no le ha echado ganas, no. Exacto, échenle ganas. Sí. Y sean limpios. No, bueno, pues ya vimos que por aquí, puro mugroso, que no le gusta la higiene ni estar presentable. Por favor, bañense, mínimo, para la primera cita, ¿no? Pero bueno, ese consejo les doy porque Ale es su amiga soy. Nos vemos. No, pues después de ver esto estoy seriamente preocupado por mi matrimonio y mi relación con José Ramón terminó. Bueno, ya que veamos el siguiente video y díganos, ¿qué estaban jugando? ¿Blackjack Daniels? Dale. ¿Ruleta rusa con pistola de carne? Esta lo quiero. ¿O da dos? Da tres, da cuatro. ¡Ah! Ya, ya, perdón, perdón. Ahorita regresamos al final feliz de K-Force. Ahora les preguntamos, ¿qué estaban jugando? ¿Será Blackjack Daniels? ¿Ruleta rusa con pistola de carne? ¿O da dos? Da tres, da cuatro. Get the fuck out of here, homie. Got a new dealer, new luck. Let's fucking go. No, let me just... ¡Ay, definitivamente, mira, este hombre perdió la sensibilidad en sus partes nobles. Bueno, igual que yo. Lo que me queda claro después de ver esta imagen es que la casa no siempre gana, ¿eh? ¡No! ¡Qué bueno! Sóbese, mi compa. ¡Buenas noches! ¡Saludos viernes! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!